El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, amor volúmine El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, falso y canalla En el jardín de tu casa he plantado una rosa Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo En el jardín de mi casa he plantado una rosa Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo Florecerás toda la vida mientras dure tu dinero Mañana cuando me muera llorarás gotas de sangre Florecerás toda la vida mientras dure tu dinero Mañana cuando me muera llorarás gotas de sangre Mientras florezca esa rosa siempre estaré a tu lado Cuando se marchita esa flor, acuérdate de mí, vida mía En el jardín de tu casa he plantado una rosa Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo En el jardín de mi casa he plantado una rosa Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo Esa rosa floreciendo y yo pobre padeciendo Florecerás toda la vida mientras dure tu dinero Pero mañana cuando me muera llorarás gotas de sangre Si o no, Osvaldo Chinchilla por San Pedro de Cajas Rosa Vila El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, amor volúmine El encanto de un amor puro y sincero Lo mataste con traición, falso y canalla Yes, 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 yes ¡Gracias! 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 Llegó la octava y despedida del Santiago con orquesta, Yungor y Chacatán en la casita musical de Carapongo. Este 7 y 8 de agosto llegan los más santiagueros. ¡Cuántas noches son 20 yores! ¡La voz de los pobres! ¡A la chiriposta le advierto! ¡Ay de Raimundo! ¡Orquesta típica! ¡Selección folclórica del Perú! ¡En la casita musical de Carapongo! Informes e inscripciones al 990-6464-6262. Este 7 y 8 de agosto... ¡Regalos de guayas, sombreros, posters, videos y mucho más! ¡Los esperamos! ¡Purito Santiago! ¡Chacatán, Chacatán! ¡No te lo pierdas!